Alfredo Germán, buen día. Buen día, Martín. ¿Me escuchás? Ahí estás. ¿Dónde estás ahora? Bueno, entonces te enviaré yo a Italia, en la Toscana. Bien. Como siempre, inicio con un saludo a todos los oyentes de la Juan Domingo. Sí, señor. Y, por supuesto, a la relación a todos los compañeros. A la cual le tanto estimo. Entonces, en Italia, lo que pasó en esta semana, tiene su importancia. La cosa principal que está angustiando a toda la gente acá, que habita acá, es el tema de la inmigración. Llegaron en los últimos 24 horas, 4.000 personas en las barcas que están atravesando el Mediterráneo. Estos son los que están registrados. Además, llegaron un montón más por las costas que están sin control y no se sabe cuántos miles son. Además, hay un gran problema que está angustiando, sobre todo, a la clase dirigente de Italia, que es la situación en Túnez. En Túnez, como ustedes saben, la situación económica es catastrófica. Están entrando en default. La policía se retiró a sus cuarteles y no reprime ni sale a la calle. Por la cual se espera varias decenas de miles de personas, tunecinos y africanos y de otros países, que toman estas barquitas para cruzar el Mediterráneo y llegar a Europa, fundamentalmente a Italia. Esto esperan estos miles con cierta angustia porque, lógicamente, es muy, muy difícil ahora llegar a darle a toda esta gente un poco de tranquilidad, un poco de paz, un alojamiento más o menos dignitoso y un poco de comida. Bueno, tendríamos que avisarle al canciller Cafiero que organice algunas barcas en Túnez para traer a los tunecinos acá, que tenemos la mitad del país vacío. Tenemos comida, tenemos agua todavía. Somos buena gente, somos campeones del mundo. Yo también. Exacto. Si alguna vez algún argentino que se puede discutir qué es, pero en esto creo que así no, dijo que gobernar es poblar, habría que pensar en estos millares de personas, que no vienen solamente ahora de África, vienen también de sí, de otra parte de Asia, de Siria, de Pakistán, de Afganistán. Bueno, San Luis recibió y alojó y le dio departamento a gente que viene de, no sé si de Siria, pero si no de uno de esos lugares. Yo, si uno piensa que tantas, digamos, cosas que lograron los norteamericanos ha sido con esta inmensa cantidad de inmigrantes que siempre han llegado a sus costas, lo que podría pasar en la Argentina, si admitimos que todos estos millares de personas que vienen huyendo fundamentalmente de las balas, y huyendo fundamentalmente del hambre, puedan llegar y construir un porvenir para ellos y para su familia. No deben saber. Cuando se hablan de los inmigrantes... Acá nadie le va a negar. Nadie le va a negar. Todo lo que viene acá se queda, no se va a más. Fíjate, a veces se habla de los inmigrantes y los denigra, se le dice que son un problema. Como yo dije alguna vez, en un programa el servicio pensionístico jubilatorio de Italia vive gracias a 7 millones de inmigrantes que están cotizando. Sin ellos el sistema jubilatorio italiano andaría en crisis. Bueno, este es un tema. El tema número dos es el tema de la gran, digamos, pavor, el gran miedo al tema de las bancas. Ustedes saben que se fundió una banca suiza, está en peligro la enorme banca Deutsche Bank, la alemana, y se tiene el miedo, lógico, del contagio a algunas de las bancas italianas. Así que acá la gente está pensando que tiene doguita puesta en la banca, si no le conviene ya sacarla y meterla en el colchón, porque no se sabe acá qué pasará con estas bancas. En la política italiana se están dividiendo los bloques. La derecha con la derecha, la izquierda con la izquierda. ¿Cómo? La derecha con la derecha, la izquierda con la izquierda o qué? Sí, se dividen entre ellos. Aparte de dividirse entre sí, en la izquierda está la división entre, en el Partido Democrático, entre la nueva secretaria y el que perdió las elecciones, que se están peleando todavía por la conducción del partido. Porque si bien la secretaria ganó las elecciones dentro del partido, las elecciones las ganó el otro, y tiene todo el aparato a su favor, y entonces no admite que la dirección sea solamente personal y quiere compartirla. Hay que decir que la nueva secretaria que está impulsando una apertura hacia la izquierda muy importante, logró, según dicen las encuestas, que un millón ochocientos mil personas que habían votado prácticamente en blanco en las últimas elecciones estén dispuestas ahora a votar al Partido Democrático. Y eso sería una cosa muy importante. En la derecha también, la presidenta que tenemos, la joven esta Meloni, un poco fascista, está bajando su consenso, porque las medidas que están tomando son medidas que están tendiendo a... ¿Cómo? Medidas maqueristas. Sí, están tomando medidas lógicas de la derecha. O sea, todo lo que sea de beneficios sociales, tipo el salario mínimo, tipo lo que se llama acá el salario de la pensión de citalinanza, o el salario de citalinanza, lo ha quitado, y al mismo tiempo está favoreciendo a las clases más, digamos, más poderosas económicamente, bajándole las tasas, bajándole todo lo que sea impuesto. Y eso provoca, como es lógico, un expostamiento de una cantidad de gente que pensó que con esta gente se resolvían los problemas del país, y ve que se están resolviendo los problemas de los más ricos y están perjudicándose, como siempre, los más pobres. Lo que hizo el macrismo es lo que haría Millet. Lo que hizo el macrismo. Lo que hizo el macrismo. Y esas son las experiencias que hay que recoger de cuando gobierna la derecha y cuando gobierna la izquierda, en Italia y en la Argentina. Hay huelgas, salieron a la calle, por ejemplo, les cuento que acá en mi zona ayer salió una manifestación de 10.000 personas por Florencia, pidiendo la reapertura de una fábrica que se cerró, se cerró lógicamente por mala gestión capitalista de la dirección. Lo importante fue que en esta manifestación que participaron 10.000 personas, no solamente los obreros de la fábrica, sino mucha gente fue a darle solidaridad, se trataron de incorporar a la manifestación política de la izquierda y de la derecha. Ambos fueron respintos, ambos fueron rechazados por los manifestantes que no permitieron que capitalizaran uno u otro esta lucha justa que tienen. Bueno, termino con este brevísimo panorama, diciendo como todos los domingos hasta, digamos, en los últimos tiempos, Nápoles se encamina directamente a tener esta nueva estrella, este nuevo campeonato, en su estadio Diego Armando Maradona, y creo que será un grandísimo candidato a ganar la Champions este año. Estas son las cosas más importantes de Italia, no sé si alguno me quiere hacer una pregunta, con mucho gusto. No, quedate, quedate si querés, Arturo, muy buena el informe, excelente. Bueno, gracias y hasta el domingo que viene, un abrazo. Fuerte abrazo. Hasta pronto. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las predicas. Gracias.